como comprar un auto aquí en canadá si este es un tema que nos interesa a todos y es que definitivamente mudarnos acá y tener un auto es algo imprescindible para muchas personas y vamos a estar más adelante vamos a estar hablando sobre este tema así que si te interesa sígueme ahora sí vamos a conocer al invitado del día de hoy cuéntanos cómo te llamas de dónde eres qué haces por acá mi nombre es gabriel soy peruano vivo en Fredericton trabajo como seis consultantes en Fredericton Hyundai y tenemos la suerte como les decía anteriormente que gabriel obviamente habla español así que nos va a estar respondiendo pero todas las preguntas de cómo tener uno de estos verdad así que vamos con el vídeo lo primero que les quería comentar es sobre si es importante o no tener un auto acá en canadá porque cuando uno viene en latinoamérica uno siempre piensa que tener un auto es como un lujo o es sólo como el auto de la familia o más allá que eso pero acá nos damos cuenta de que si es importante cierto de abrir tu opinas sobre ese tema correcto aquí el automóvil es algo básico así como la comida es básico porque sin el automóvil no te puedes mover a realizar tus compras e irte a estudiar o trabajar porque aquí las distancias son largas y lamentablemente el transporte público no es difícil claro hablando sobre el transporte público si te vas a una ciudad muy grande es probable que más o menos te funcione pero ya cuando estás en New Brunswick o en cualquier otra ciudad fuera de Toronto o Montreal en general el transporte público tiene bastantes complicaciones y hacer tus compras en el invierno a menos 20 menos 25 grados nevando no quiero que pasen por esa situación en lo absoluto mis amigos me alegra muchísimo que no estén de este lado porque no se imagina ni el frío que hace acá así que mejor caminemos oye Gabriel cuéntame entonces por lo que tengo entendido si me puedo comprar un auto aunque sea residente temporal con financiamiento cómo funciona ese tema más o menos correcto claro que sí primero comentar que nosotros vendemos vehículos nuevos semi nuevos y usados tanto sedanes camionetas SUV hatchback entre otros y en el caso de residentes temporales podemos nosotros financiar vehículos semi nuevos de la marca Hyundai entonces sí 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 se puede comprar un auto como recién de temporal o sea no necesariamente tengo que llegar con 20 mil dólares en mi bolsillo y comprarme un auto o sea puedo acceder a un financiamiento para nada con unos requerimientos mínimos te evaluamos y te damos tu vehículo financiado sin problemas que si te quedas hasta el final del vídeo vas a entender cuáles son todos los requerimientos a lujo de detalle porque eso vamos a estar compartiendo más adelante yo quiero que la realidad es algo que es sumamente importante quiero decirles que aunque estemos firmando acá en Hyundai y que Gabriel sea empleado de Hyundai este vídeo no está siendo patrocinado por Hyundai este es solamente un vídeo informativo a manera general con la buena voluntad de Gabriel que nos está informando cómo pueden ser los requisitos sobre cómo comprar un auto por acá por Canadá específicamente en la provincia de New Brunswick y que los precios requisitos etcétera que vamos a estar mencionando son válidos a día de hoy que tranquilamente pueden cambiar mañana a lo mejor mañana cambian algo o los precios obviamente sabemos que todos sabemos que los precios pueden subir o bajar en cualquier momento así que nuestra recomendación es que al momento de comprar el auto o al momento que se decidan a realizar esta transacción que se verifiquen que vengan a la automotora que vayan a la página web etcétera porque bueno todo esto puede variar y yo sigo con mi obsesión y yo sigo con mi obsesión de los autos eléctricos aquí tengo uno por acá quiero que me cuentes porque más adelante vamos a hablar con más detalles sobre este tema pero he escuchado de que hay una especie de beneficio si yo quiero comprarme un auto de estos nuevos la mayoría de las personas que nos van a estar viendo probablemente sean residentes temporales quizás no se beneficien de todo porque creo que es para residentes permanentes o ciudadanos los que pueden comprar un auto nuevo acá en Hyundai pero de que trata de que va la cosa ok si tú te compras un vehículo nuevo eléctrico la provincia y el gobierno te dan 10 mil dólares de descuento del precio de lista buenísimo sea el auto con usted fija el precio de un auto eléctrico los precios son bastante elevados con los demás autos pero si obviamente le descontamos a esos 10 mil dólares ya queda como parecido o similar a otro auto un poco más caro igual pero pero igual los beneficios extras de tener un auto eléctrico hablando de beneficios con tema de combustible etcétera si da resultado comprar un auto eléctrico o a fin de año termino pagando más electricidad y termino pagando gastando la misma cantidad en dinero que si tuviera un auto de gasolina o ahí existe algún beneficio como tal si utilizas frecuentemente el auto es decir no sólo los fines de semana sino siempre si puedes ver un gran beneficio ahorro en combustible pero no sólo eso sino también el mantenimiento porque porque esos autos no le tienes que cambiar el aceite no le tienes que cambiar las bujías no le tienes que hacer afinamiento simplemente le tienes que echar el líquido de limpia para brisas y eso es todo claro tiene menos piezas móviles etcétera si tiene muchísimos beneficios definitivamente los autos eléctricos y aprovechando que nos dan un dinerito extra yo creo que vale la pena pensar claro que sí estamos aquí en el concesionario te invito a las oficinas para seguir conversando más en detalle sobre lo que estamos haciendo en el vídeo claro que bueno abriel ahora que si estamos cómodos que no hace tanto frío ni nada de eso cuéntame quiero saber más o menos cuántas lucas cuántos pesitos esos soles tengo que sacar de mi bolsillo si quisiera comprarme un auto aproximado todo en buen estado más o menos fluctúa a partir de los 15 mil dólares en adelante pero si como tu residente temporal este auto está fuera de tu alcance nosotros brindamos financiación de vehículos semi nuevos hyundai estos vehículos semi nuevos son vehículos con no más de cinco años y no más de 120 mil kilómetros no es una suma tan loca como yo imaginaba que iba a ser así como algo extremadamente fuera de correcto de mi imaginación correcto e incluso quería comentar que en el tema de la financiación no necesitas necesariamente poder unir poder poner una inicial o un down payment como se le llama pero igual se recomienda cierto así obviamente reduciría la cantidad de cuotas o sea el monto que en verdad tendría que pagar mes a mes después de eso correcto claro gracias oye te quisiera hacer una pregunta porque yo sigo con mi sesión de los autos eléctricos tú sabes entonces cómo es que funciona el rebate para este tipo de autos en las únicas provincias que dan un beneficio o un rebate son las provincias de alberta y la provincia de new brunswick agua en el caso de la provincia de new brunswick donde estamos ahorita el gobierno da unos 10 mil dólares de descuento al precio de lista para autos eléctricos y para los plug-in hybrids plug-in hybrids son híbridos pero que se enchufan claro como que tengo los dos mundos correcto solo así pero eso es para autos nuevos cierto correcto así es en el caso si te compras un semi nuevo el gobierno te da un incentivo de 2.500 dólares de 2.500 dólares a igual recibo algo entonces así sí 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 tengo ese beneficio extra de claro que gracias a new brunswick así que ya saben yo creo que new brunswick es la provincia si tenían dudas new brunswick es la provincia definitivamente oye me estuviste mencionando también sobre el tema de los requisitos quiero dejar en claro ese tema porque yo siento que es uno de los temas más delicados y que obviamente todos nos enfrentamos más podemos recapitular sé que necesito obviamente mi permiso de trabajo válido correcto luego necesitas estar al menos aquí en canadá unos tres meses también necesitas estar al menos tres veces en un trabajo full time también tener una tarjeta de crédito en canadá y básicamente esos serían los requisitos la también se sugiere la licencia de conducir de canadá pero no es obligatoria pero se sugiere porque porque al momento de que tú compres el auto si lo vas a sacar el seguro con la licencia de conducir de tu país te va a salir más caro que con la licencia de aquí de canadá claro no no si eso nos pasó a nosotros de hecho yo recuerdo en esa época fue un poco complicado y algo que tienen que saber que aquí en canadá es obligatorio tener el seguro de auto así es y así te compres el auto lo tengas y todo a tu nombre listo si no se va seguro no se va a ir del automotor correcto si eso es un tema que bueno qué bueno que lo que lo mencionaste gabriel y otro detalle es sólo con permiso de trabajo por ejemplo un estudiante no puede acceder a ese tipo de financiamiento porque bueno es estudiante está bajo mi estado y permite correcto pero salvo hay la mayoría de estudiantes y bueno lo explico por experiencia propia tenemos este un permiso de trabajo y un piso de estudio correcto puede darse el caso de que si el estudiante está trabajando part time puede darse el caso de que se le puede dar un crédito pero con 100% de seguridad es si alguien trabaja full time por ejemplo si vienes con pareja tu pareja que trabaja full time sería la que postularía al financiamiento para ese vehículo correcto claro tiene todo el sentido un estudiante básicamente está más enfocado a los estudios exactamente la capacidad de financiamiento es mucho menor que una persona que está trabajando y con respecto a lo que mencionabas de la tarjeta de crédito claro tener una tarjeta de crédito y que al menos esa tarjeta de crédito se ha usado como tres meses me estuviste comentando para que exista un historial crediticio correcto así es el evaluador aquí vea tus movimientos de a tu nivel de crédito y te den el crédito correspondiente correcto yo creo que entonces en modo como de resumen yo creo que el consejo sería que lleguen a canadá se saquen su tarjeta de crédito la utilicen por al menos tres meses y obviamente después puedan venir entonces al automotor a presentar todos los documentos incluyendo el contrato de arriendo también me lo mencionaste cierto correcto así es claro y bueno ya eso sería lo más probable que de ahí puedan salir con su auto listo de a cada doctora así es y una cosa que quería comentar es que aquí versus nuestros países en latinoamérica aquí en no más de 48 horas ya tienes la aprobación de tu vehículo y te lo llevas así de simple si me sorprendió eso fue amigos eso es algo que realmente me voló el cerebro que aquí tú llegas al automotor es como si llegar a walmart o sea tú llegabas con tu dinero recoges tu auto y ya está eso es algo súper sorprendente no es como en latinoamérica que siempre se como más engorroso y de moradillas y que te lo aprueben y que no y que sí correcto aquí es completamente otro mundo así es oye bueno y gabriel te quisiera agradecer a nombre de los amigos que están viendo este vídeo en este momento a nombre mío muchas gracias por tu tiempo por respondernos todas estas preguntas yo quisiera decirles a los amigos que obviamente con respecto a este tema de comprar vehículos pueden surgir muchas dudas pueden surgir demasiados comentarios etcétera que bueno que obviamente los dejen todos en el vídeo gabriel o yo estaremos respondiendo lo más pronto posible obviamente recomendarles que si por casualidad están en la ciudad de Fredericton o en los alrededores aquí saben que tienen a alguien que trabaja para Hyundai y que obviamente los puede ayudar y ya les da el servicio completamente en español así que bueno muchísimas gracias bueno osmani vamos a cumplir tu sueño realidad y vas a manejar claro que sí y lo vas a manejar voy a montar en el auto eléctrico el cubano del campo ese bonito es tu limitito que hay en medio de Cuba se va a montar en el auto eléctrico pero saben que lo voy a llevar conmigo para que vean lo que se siente manejar un auto eléctrico y no pero esto es una maravilla sí correcto sí sí no definitivamente es otra sensación de manejar no se siente ruido del motor no se siente vibración nada nada y lo que más me sorprende es la la rapidez con la que aceleras o sea literal tú pones el pie en el acelerador y son cuestiones de seguro sí no es como de hecho yo no me imaginaba así yo me imaginaba que iba a ser como más retardado claro entre apretar el acelerador y sentir que el auto empieza como a acelerar claro en términos automovilísticos hay una hay un término que se llama torque que es la fuerza del motor en los autos a gasolina el torque es a partir de ciertas revoluciones cantidad de potencia pero es porque cuando apretas el acelerador se demora un poco y ahí siento en el caso de los eléctricos ¿por qué? en todo momento apretas apretas por eso siento que nada más que toco el acelerador literal es como cuestiones del nada sí correcto y tengo que cuidar la velocidad no no y tienes que eh no sé si en el al frente tu y yo ves en el FEDAP Display la velocidad ¿sí? correcto así es si si no miras la velocidad no te das cuenta que el auto está bien el auto está indo demasiado rápido sí correcto oye si es como un holograma sí correcto es un holograma no tengo que quitarle los ojos de la carretera para ver a la velocidad a la que voy y cuando sobrepasas la velocidad te avisa el holograma aquí hay una estación de solito al lado derecho no vas a echar gasolina se los vamos a dar una vuelta se los vamos a doblar en estación una de las mejores experiencias de mi vida muchísimas gracias Gabriel por ayudarme a cumplir este sueño muy pequeño para muchos pero ya les digo para mí como cubano haber nacido y nací y crecí y crecí y crecí y ninguna tecnología ni nada. Llegar a Canadá ha sido algo un poco complicado. Yo creo que si eres cubano y estás viendo este vídeo estarás pensando exactamente lo mismo. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad. ¡Gracias!